hola chicos y chicas de youtube yo soy quiago y me voy a jugar pero ya hemos completado el nivel 1 ahora vamos con el nivel 2 mira completamos el nivel 1 vamos con el nivel 2 vamos con esto muchas gracias profesor me encanta hacer estos ejercicios son muy divertidos pero que no se como que hacer aquí mira mirad 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 mic ầm tv me f 을 i Uh, I don't know. Es el... Monterrey Marr. 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 Pizza Hot A Abu Yay 152 Points Sneakers 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 Mamá, ¿el Snickers es un chocolate? ¿Sí? Ok, gracias, mami Ok Spry Spry Ay, no, era de revés Muchas gracias, profesor Última oportunidad Todo listo, profesor Ahora es so yaegu Ay, yo no sé de ser loco Esperen, esperen una más estrella Pipidi, papidi Se llama Kew Ah, it's too creepy zombie Eww Ah, it's so creepy too Wow, two, those glasses Ay, Cassie Sí Hilton No sé Pipidi, papidi, pum Vámonos Oh, fussy Oh, fussy Oh, fussy Oh, fussy Oh, fussy Oh, fussy Churro Churro Ay, no Esa es la letra Z Ay, tengo Z Yo quiero agua Esperen, chicos Me voy a traer agua Qué rico es ese agua Lo siento, chicos Estaba tomando agua No No ¿Qué? Qué feo Sony Sony Felicitaciones Felicitaciones Tu nota con un 10 Muchas gracias, profesor Ocho pistas Mamá, mira Saqué un 10 en un examen Felicidades, hija Pipidi, papidi, bu Y aquí vamos Ay, ya sé Ya sé Mamá ¿Qué es un chocolate? Sí, es un chocolate Es como galleta Ay, ya sé Sí, es un chocolate La es Pipidi, papidi, pum Camper Esperen Un momento Uno, dos, tres ¡Tarán! Eso es muy rápidamente Dipti And then It's too creepy It's too creepy It's too creepy Tremble Again Oh, I got him Air France Bipidi, bupidi, bupidi Bum We made it to 240 It's 10, it's 10, it's 10 Let's go to complete level 2 For, for, be, for Be, 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 be Boom Be, 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 be Boom Angry birds Again And I know That's 7 Oh, really Boom It's 2 more, 2 more It's 1 more Be, 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 be Hmm And the last Go, go, go I'm fat, it's the last I'm so Like the video And you know And like, subscribe, comment And share my videos I'll see you guys later For another video Bye Bye